El candidato presidencial chileno Gabriel Boric dio positivo por COVID-19. Así lo anunció el miércoles el legislador izquierdista de 35 años, favorito para pasar a la segunda vuelta presidencial. El contagio de Boric ahora también obliga a cinco de sus rivales a hacer cuarentena por haber tenido contacto estrecho durante dos debates celebrados el lunes y el martes. La situación deja en suspenso la campaña a 18 días de las elecciones generales del 21 de noviembre, en las que también se renovará el Congreso y los 16 consejos regionales. Boric informó el martes en redes sociales que tenía fiebre y tos y que había comenzado el aislamiento hasta tener el resultado del test. El diputado tiene el esquema completo de dos vacunas contra el coronavirus. El único candidato que está fuera de peligro es el economista del Partido por la Gente, Franco Parisi, quien vive en Alabama, Estados Unidos y no ha viajado a Chile, donde enfrenta una demanda judicial por no cumplir con el pago de la manutención de sus hijos.